Buenas tardes señores y señores Aquí estamos en The Dust Estamos en el garaje de Eli Y os voy a enseñar otro sitio Para chequear donde Donde puede haber cebozos Y es justo la entrada De hecho es que me he puesto a grabar Porque he visto uno que está ahí Vamos primero a limpiar la A limpiar la cosa Y luego nos vamos a por el cebozo A ver si nos suelta algo interesante Eh, ¿dónde vas? Esta vez estoy con el asesino Y estoy en nivel 60 Intentando subirlo a nivel 72 Y luego a nivel de potencia 8 Haciendo un poco el canelo Ahora A ver, a un conference call Que es una maravilla Hola Vamos a ver ahora si le damos al ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que estabas por aquí Ahí está Hormigaraña sebosa Bien Bien Pues vamos a ver si nos ha soltado algo decente Porque el problema es Que el nivel de potencia 8 Te suelta el 99% de las veces Un modificador legendario Pero ya veis que aquí no Y no es la primera vez que me lo hace Ya he matado 3 aquí Y no, no No me da Un modelo de asesino Pues fíjate tú que ilusión En fin Ya sabéis que esta te da el bunny Los sebosos pueden dar el bunny Que es un lanzacohetes También te pueden dar El WTF, ¿no? El Whisky Tango Fostrot Que es un escudo legendario Y te pueden dar los modificadores legendarios nuevos Que ya digo que el nivel de potencia 8 Son prácticamente un 100% De las veces Pero por lo visto estoy en nivel 60 Y aquí pasan de mí Y es la tercera que mato ya aquí en la entrada Y no me da ningún legendario Por que miseria Bueno, pues esto ha sido todo Hasta la próxima ¡Gracias!